Esta noche nos encontramos con Princesa Melody, que más en esta noche tan especial, segundo aniversario de la Arena La Esperanza, debutante, como te sientes en este... Muy contenta, es un sueño hecho realidad Oye, la verdad, hemos visto que la Arena La Esperanza ha tenido ya luchadores nuevos, y que más, esta noche estás cautivando todo el público ¿Manda? Estás cautivando todo el público No, pues, ¿qué más yo quisiera? Pero muchas gracias a todos los que nos vieron y vinieron a celebrar este aniversario de La Esperanza ¿Qué podemos esperar por parte de Melody para este 2023? Pues, yo le voy a poner todo mi empeño para, pues, demostrarles lo que realmente voy a hacer Agradecemos tus palabras y que tengas mucho éxito Gracias, gracias